Muy buenos días. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, les doy la bienvenida y les agradezco su participación esta mañana en el lanzamiento de la versión 2021 del Manual para el Exportador de Servicios, Aspectos Regulatorios y Tributarios. Este manual, en su tercera versión, incorpora normas actualizadas que regulan las exportaciones de servicios y también las modificaciones relativas al sistema de créditos por impuestos pagados en el exterior que fueron incorporados por la Ley 21.210 del 24 de febrero de 2020 que modernizó la legislación tributaria. En este evento entregaremos información relevante para empresas exportadoras o con oferta exportable del sector servicios y de industrias creativas. Esta mañana contamos con importantes invitados, a quienes quiero agradecer muy especialmente su presencia esta mañana. Quisiera saludar al señor Rodrigo Yañez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, a la señora Lorena Sepúlveda, Directora Nacional de ProChile, al señor Josef Neme, Coordinador de Facilitación de Comercio y Política Comercial del Ministerio de Hacienda y en representación de la Cámara de Comercio de Santiago. Quiero saludar al señor Carlos Sublet, nuestro gerente general, y al señor Joaquín Piña, Secretario Ejecutivo del Centro de Comercio Internacional de Servicios de la Cámara de Comercio de Santiago. Para dar inicio a este panel, quisiera invitar a hacer uso de la palabra al señor Rodrigo Yañez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Adelante, Rodrigo. Gracias, Elizabeth. Bueno, aparte de agradecer la invitación para participar hoy en este lanzamiento, nosotros estamos convencidos que esta es una herramienta muy útil para los exportadores de servicio y también para quienes tienen el interés de exportar este tipo de exportación no tradicional. También, en particular, las pymes que tienen esa capacidad o potencialidad exportadora. Como ya sabemos, este manual constituye una actualización del documento que en su oportunidad elaboráramos la antigua direcón con la Cámara de Comercio de Santiago y, por supuesto, que desde ya nos comprometemos a apoyar en su divulgación para que alcance a la mayor cantidad de exportadores posible. Y eso porque este sector es el sector de más rápido crecimiento en la economía mundial y representa dos tercios de la producción, un tercio del empleo mundial y cerca del 20% del comercio mundial. Y a partir de 1980, el comercio de servicios ha crecido en porcentajes mayores a que el comercio de bienes. Y en los últimos 20 años también ha sido menos volátil al comercio de bienes, que sugiere también que los servicios son más resistentes a perturbaciones macroeconómicas globales tan disruptivas como, por ejemplo, esta pandemia. Y volviendo al tema de qué representa esto para el país, en general el sector de servicios representa un 63% de nuestro PIB y es el sector más dinámico de nuestra economía y, por lo tanto, el internacionalizar los servicios se vuelve fundamental. En esa línea quiero reforzar y destacar nuevamente la idea de las MIPIME y que representan el 60% de las exportadoras de servicios no tradicionales en el país, con datos del 2019. La pandemia que antes conversábamos ha demostrado también una importancia en relación con los servicios en la nueva economía, donde también muchas empresas han tenido que llevar a cabo procesos importantes de transformación para poder seguir funcionando. Y gracias a estas nuevas maneras de entregar servicios, principalmente a través de internet, hay sectores como la salud, las finanzas, el retail, la logística, la educación, entre otros, que se han podido adaptar a estas condiciones tan difíciles originadas por el COVID-19. Y esto es un ejemplo de esta mayor resiliencia de la que hablábamos en materia de, en este sector, del comercio de servicios frente al comercio de bienes. Esto ha hecho que en nuestro país surja una fuerte y creciente base también de empresas TIC, que están apoyando un proceso muy dinámico de digitalización de nuestra economía. Y estas empresas contribuyen tanto a la transformación digital de las exportaciones tradicionales, pero también en la expansión de servicios como los servicios TIC. Quiero aprovechar de recordar también lo que estamos haciendo en términos de política comercial, con el acuerdo como el TEPA, o las negociaciones también futuras en materia de economía digital en actualizaciones de TLC. Y en esa línea nosotros hemos especializado y transformado a nuestro sector en un líder mundial también en distintos sectores de industrias como la minería, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura. Y si bien estos corresponden a sectores que se basan en recursos naturales, evidentemente que están integrados en su cadena de valor también con servicios muy sofisticados. Y nos encontramos actualmente con el surgimiento de una oportunidad. Una oportunidad para poder también diversificar o ampliar nuestra canasta exportadora hacia ese sector. Y no solamente los bienes asociados a ese sector, sino que también poder exportar servicios de innovación relacionados a estos otros sectores donde nos hemos ganado un nombre internacional y global. Y en ese contexto, les quería contar también que en SUBREI y en coordinación también muy estrecha con ProChile y también con la Mesa de Servicios del Ministerio de Hacienda estamos desarrollando una estrategia nacional de exportación de servicios con el objetivo de alinear los programas de apoyo para lograr un fortalecimiento de esos proveedores y estimular sus exportaciones de servicios con alto valor agregado. Estamos en una etapa de diagnóstico, pero esperamos que esta estrategia contemple también la identificación de oportunidades de crecimiento para las principales ofertas chilenas en servicios basados en esta demanda mundial. Analizar la industria de los servicios TIC y el potencial también de exportador en las cadenas globales de valor TIC y evaluar las principales limitaciones regulatorias y no regulatorias que tienen esas exportaciones de servicios en las cadenas globales de valor. Para desarrollar una hoja de ruta que nos permita implementar políticas públicas que mejoren el crecimiento de esa exportación. Por otra parte, ya hablaba del TEPA, pero nuestro país tiene 21 capítulos de servicios que se encuentran en distintos TLC con 59 economías y que representan el 80% del comercio de servicios a nivel mundial. Y estos acuerdos, la gracia que tienen es la certeza jurídica que necesitan nuestros emprendedores y exportadores de servicios para poder emprender en distintos mercados. Al mismo tiempo que permiten conocer de antemano al exportador también las limitaciones en las que están sujetas sus exportaciones y las condiciones que estas deben dar para poder sortearla. Y esto también nos permite desarrollar planes de negocio a mediano, a largo plazo, sin que nuestros socios comerciales puedan modificar las condiciones de una manera más gravosa. Y en esa línea, y con el poder de poder facilitar el entendimiento de estos acuerdos, también como un complemento, y yo diría un muy buen instrumento para nuestros exportadores, estamos desarrollando una iniciativa que apoya un sector que históricamente ha sido usuario, yo diría más limitado o rezagado de los TLC suscritos por Chile, porque como no existen aranceles o medidas de frontera a las importaciones, suele ser más complejo identificar los beneficios de los acuerdos comerciales en este ámbito. Y por eso es que los próximos meses vamos a lanzar una herramienta para el mejor aprovechamiento de los acuerdos en materia de servicios que creemos, como lo decía, puede ser muy complementaria a este manual que hoy se presenta en materias regulatorias y tributarias. Y por lo tanto, para finalizar con la idea de poder transmitir de una manera más ágil y tangible estos beneficios de los acuerdos a nuestros exportadores de servicios, estamos convencidos de que se va a generar una posibilidad de desarrollar planes de negocios de internacionalización que aprovechen de mejor forma las preferencias que Chile ha alcanzado en sus acuerdos. Por lo tanto, esperamos que todos aquellos proveedores de servicios que se desempeñen en un ambiente globalizado o que esperan hacerlo, en un futuro encuentren útiles estas herramientas y que puedan ser un aporte en el impulso del sector de los servicios en esta reactivación económica. En esto tenemos que avanzar todos juntos, el sector público, la coordinación también con el sector privado y actores tan importantes como la Cámara de Comercio de Santiago son socios fundamentales en ese objetivo. Así que, muchísimas gracias y espero que sea un muy buen seminario y lanzamiento de este manual. Mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias, subsecretario, por su intervención. Quisiera ahora, para seguir avanzando en nuestro programa, ofrecerle la palabra al señor Carlos Uglet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias. Bueno, junto con saludar a los panelistas y a todos los participantes de esta mañana, agradeciéndoles que se estén conectando ahora temprano, quisiera hacer una corta reflexión. Desde hace algunas décadas, el pilar de desarrollo de nuestro país se ha sustentado en un modelo de crecimiento hacia el exterior, con una economía abierta al mundo, reglas estables y transparentes. Este modelo, para un país pequeño como Chile, ha dado sus frutos, producto de esta política de tantos años, nuestras exportaciones crecieron significativamente. En efecto, nuestra política exterior se basó en la plena integración de su economía a la economía mundial. Para esto, Chile redujo unilateralmente aranceles hasta llegar a una tasa general de 6%. Se incorporó activamente a la Organización Mundial de Comercio para conformar este gran grupo de países que abogan por un comercio internacional sin discriminación, con reglas estables, transparentes. Se suscribieron un importante número de tratados de libre comercio con los principales socios comerciales de Chile y, de esta manera, acceder a un trato preferente para nuestra oferta exportable. Esto significó que nuestro arancel efectivo se sitúe por debajo del 1%, haciendo que nuestros consumidores puedan acceder a más productos importados y a precios más accesibles. Chile fue pionero en materializar esta política comercial. Pero en el contexto actual, esto ha cambiado, debido a que otros países competidores de Chile siguieron esta estrategia. En la práctica, esto se ha traducido en que las ventajas de las cuales nuestras empresas eran favorecidas se fueron perdiendo. En este nuevo escenario, la pregunta es ¿cuál debe ser nuestra estrategia para los próximos años? Considerando además que nuestro país es puerto terminal, alejado de los grandes mercados, lo que significa costos logísticos adicionales para nuestras empresas en comparación con empresas de otros países. En la Cámara de Comercio de Santiago, creemos que la apuesta debe seguir siendo una estrategia de crecimiento hacia el exterior, pero enfatizando en la agregación de valor, con una PyME más globalizada e integrada a las grandes cadenas de valor. A nuestro juicio, y tal como lo hemos venido sosteniendo en la Cámara de Comercio de Santiago, el sector servicios es el rubro que debiera estar llamado a tomar la apuesta. Sus prestaciones son independientes de la lejanía geográfica de Chile e incorporan alto valor agregado a nuestros envíos al exterior. Nuestras cifras macroeconómicas muestran que Chile tiene una estructura productiva más cercana a la de los países desarrollados, donde los servicios explican más del 60% del PIB y sobre el 70% de nuestros trabajadores se emplean en algún rubro del sector servicios. Sin embargo, en materia de comercio exterior, nuestras exportaciones de servicios no superan el 20% del total. Por otro lado, en la actualidad los servicios son uno de los fenómenos más dinámicos en el comercio internacional. Hoy, el talento, el capital humano calificado y los servicios en general son productos altamente transables en el contexto económico internacional, siendo además una de las principales mega tendencias del proceso de globalización económica, traduciéndose en un incremento sin precedentes en términos de segmentos de negocio, tamaño de mercado, posicionamiento de países y estrategias corporativas de empresas internacionales. El año pasado, en un contexto de pandemia, las cifras de la balanza de pagos mostraron que las exportaciones de servicios cayeron en más de un 30%, explicadas casi en su totalidad por el fuerte retroceso del rubro viajes. Sin embargo, algunos sectores tales como los servicios basados en conocimiento experimentaron variaciones positivas, entre ellos los servicios financieros, telecomunicaciones, informática, cuyas exportaciones crecieron en un 8% el año pasado. Claramente tenemos que seguir fortaleciendo la alianza público-privada en el marco del programa de exportación de servicios del Ministerio de Hacienda. Esta tercera versión del manual que lanzamos hoy es en parte importante el fruto de los avances en materia regulatoria que se han materializado en el marco del Comité Público-Privado sobre exportación de servicios que coordina dicho ministerio. Es una realidad que la globalización y los avances en las tecnologías de la información fomentan los servicios de outsourcing y la expansión de comercio internacional de servicios, ofreciendo mayores oportunidades para países como Chile. Sin embargo, aún tenemos algunos desafíos por delante. El sector público y las eficiencias regulatorias le deben atribuir la máxima importancia a subsectores de servicios con potencial de exportación y se deben generar los mecanismos internos para promoverlos, tal como se ha hecho con los productos no tradicionales. Las empresas nacionales deben ser capaces de producir una masa crítica de servicios competitivos. Que los servicios nacionales sigan escalando mayores niveles de calidad para acceder a mercados más exigentes y puedan certificarse internacionalmente. Debemos desarrollar instrumentos de financiamiento ad hoc al sector y apoyo e incentivos para establecer vinculaciones con los mercados extranjeros. Y finalmente hay que desarrollar instrumentos públicos y privados para registrar de mejor manera el real flujo de estos servicios al exterior. Todos estos son los desafíos en los cuales queremos estrechar la alianza entre la Cámara de Comercio de Santiago y el sector público de manera de ponernos al servicio de nuestros exportadores de servicios. Y para eso, este manual que se relanza hoy en su tercera versión, esperamos que sea un gran aporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Para continuar con nuestro programa, quisiera darle la palabra al señor Joseph Neme, coordinador de facilitación de comercio y política comercial del Ministerio de Hacienda. Adelante, Joseph. Gracias. Buenos días. Aprovecho saludar nuevamente a los panelistas, a Carlos, subsecretario Yáñez, Lorena, Joaquín y a todos los que están presentes asistiendo a este lanzamiento. Esto es una actividad de gran importancia. Como lo mencionaba el subsecretario Yáñez y luego Carlos, el primer manual se lanzó ya en el 2015 con trabajo de la IRECON, de ProChile, la Cámara de Comercio de Santiago, la SOFOFA, entiendo que también. Y va ayudando y va aportando en este mundo en que los servicios cobran cada vez más relevancia a entregar certeza y ayudar a desarrollar el ecosistema de servicios. Hemos visto que hoy, como las cifras que ya se han mostrado, los servicios han cobrado gran importancia tanto en el PIB nacional como en la exportación. Pero aún hay mucho desconocimiento en cómo se tratan los servicios. De ahí gran parte de la importancia de este trabajo y de la importancia de este manual. Mucha de la legislación, mucho de la ordenanza de aduana, mucho de las reglas de los distintos organismos públicos están muy enfocadas o fueron generadas cuando se trataba más bien de bienes. Y el tratamiento de servicios no necesariamente es el mismo. Por lo tanto, elogiamos este trabajo. Agradecemos todo el esfuerzo que se ha hecho desde el Comité Público Privado de Exportación de Servicios. Como ustedes sabrán, hay cinco subcomités. Uno de ellos que es el Tributario Aduanero, que compone gran parte de los organismos que están representados por los panelistas. También están en puestos internos, el Banco Central. Y se ha hecho un trabajo muy acucioso, justo en el área tributaria, también del Ministerio de Hacienda, el programa mismo de exportación de servicios. Hay un trabajo muy acucioso, el Servicio Social de Aduana, para desarrollar, actualizar a la legislación vigente, dar más certeza y generar nuevas definiciones junto con la modernización que se requiere. Los servicios, como ya se han largamente expuesto, tienen una gran relevancia para el país, también en cuanto a la resiliencia que normalmente representan. Uno para iniciar un emprendimiento de servicios, muchas veces no necesariamente necesita un capital grande inicial, como lo sería una estructura productiva. En otros casos, sí puede ser necesario, pero mucho de la creatividad, del conocimiento, de la innovación, tiene una canalización posible y un gran potencial a través del mundo de los servicios. Y el mundo en el que ya estamos, y el mundo que se nos viene, y esto mismo que estamos haciendo ahora, conectarnos virtualmente, nos lleva de lleno al mundo de los servicios. Chile tradicionalmente ha sido un país con una vocación exportadora. Gran parte del éxito económico ha tenido que ver con la diversificación de las exportaciones. Mucho se dice y se habla, verdad, que seguimos siendo un país muy minero, donde más de la mitad de las exportaciones están relacionadas a la minería, pero eso nos quita de que eso nos permita el desarrollo de servicios y especialmente, junto con los servicios profesionales, lo que se llama los servicios modernos, todos los servicios relacionados a estos principales pilares o ejes actuales de la economía, como lo pueden ser la minería, como lo es la silva agricultura, como lo puede ser la pesca. Hay un potencial tremendamente grande, hay un know-how, hay un trabajo también a realizar en todo lo que tiene que ver con las patentes, con los registros, poder proteger, poder hacer más tangible todo lo que tenemos y desarrollar así más y mejor nuestra economía y crear más y menores empleos. Quiero destacar algunos aspectos de este manual, pero naturalmente Joaquín se irá a extender mucho más al respecto, pero justo con entregar mayor certeza al que está, al agente económico que está operando con servicios, que está exportando servicios, hay cambios relevantes a destacar como cambios de la calificación aduanera de totalmente consumidor extranjero a total o parcialmente consumidor extranjero, la incorporación y el reconocimiento del modo 4, que es el de servicios producidos y consumidos 100% del extranjero, la incorporación de todo lo relacionado a las comisiones y comisionistas, mejoras en el nomenclador aduanero, todo el trabajo que se ha hecho para incorporar la factura electrónica de exportación. Son dos aspectos que nos parecen tremendamente relevantes. Los servicios y en ese sentido, el mismo hecho que estemos acá hablando de ello, nos permite generar, creemos, desproporcionadamente un desarrollo, tanto en lo que es la política de exportación, como es el desarrollo a nivel nacional de pymes, de empresas medianas, de empresas grandes y también lo que es la creación de empleo. Estamos viviendo como país momentos desafiantes, lo hemos visto todo por la pandemia, en todo lo que es la economía, en lo que es el mercado del trabajo y también hemos visto cómo ha habido mucha pyme con mucha creación de nuevos servicios, muchos de los trabajos relacionados a la última milla, a los temas digitales. Hay un vuelco ahí, hay un cambio cultural que se ha acelerado y creemos que puede ser una oportunidad de ser aprovechado y de acelerar, no una transición, porque todo lo que es la economía de bienes sigue siendo y va a seguir siendo importante para nuestro país, pero cómo podemos complementar con un desarrollo y un potencial de crecimiento de la economía de los servicios. Así que nuevamente quiero felicitar a todo el trabajo conjunto que se ha hecho, destacar el esfuerzo público-privado para llevar a cabo esto, creemos firmemente y fuertemente en eso, creemos que lo mejor de nuestro país sale cuando el esfuerzo público y privado se alinean y se trabaja en conjunto en una misma dirección y con objetivos nobles como es el de la actualización de este manual. Así que sin más, le vuelvo a agradecer esto, vuelvo a felicitar todo el trabajo y adelante con la próxima exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias Joseph. Quisiera ahora darle la palabra a Lorena Sepúlveda, directora nacional de Prochil. Adelante Lorena. Muchas gracias Elizabeth, un saludo muy especial a todos los panelistas, especialmente a nuestro subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, a Joseph Meme, el coordinador y gran actor en todo el movimiento, digamos, de exportación e internacionalización de los servicios. Por supuesto, a quien nos acogen hoy día en este lanzamiento, Carlos Zublet, gerente general de la Cámara de Comercio, a todo el equipo de la Cámara, a Joaquín, a Elizabeth, a ver, muchas gracias y especialmente a los empresarios y empresarias que hoy día se encuentran conectados. Me quiero sumar al reconocimiento y a las felicitaciones a la Cámara por realizar y por hacer posible esta tercera actualización del manual del exportador de servicios, que sin lugar a dudas ha constituido a lo largo de los años en una herramienta central para las empresas de conocimiento, pero también para el sector público, porque nos ha ayudado a disminuir las brechas de información que existen para la internacionalización de este sector. Así que muchísimas gracias por ello. Como ustedes saben, para ProChile, la promoción internacional del sector de servicios ha sido en el histórico, en el presente y en el futuro un eje central de nuestra gestión, ya que aporta, y somos unos convencidos de esto, a la diversificación y a la sofisticación de nuestra matriz exportadora, así como a la reactivación económica de nuestro país. Ya lo vimos anteriormente con las intervenciones de los panelistas anteriores. De acuerdo a la información del Banco Central, las exportaciones de servicios han representado en general entre un 12 o un 13 por ciento de las exportaciones totales del país, en donde los no tradicionales han sumado en esta canasta cerca de un 40 por ciento del total. Y creemos que ahí hay un espacio importante que seguir trabajando para que esta canasta pueda crecer. Por otro lado, desde datos del Servicio Nacional de Aduanas, fueron 677 empresas las que lograron exportar servicios durante el 2020. Queremos que esta cifra siga creciendo. En donde de esta canasta, alrededor de 300 fueron pymes, focos del trabajo de ProChile. Sin lugar a dudas que las exportaciones de servicios medidos a través del Servicio Nacional de Aduanas mostraron durante el 2020 una contracción importante. Sin embargo, la buena noticia, como ya también aquí se ha mencionado, es que durante el primer trimestre de este año hemos visto una evolución tremendamente positiva respecto de estas exportaciones, en donde se evidencia un alza de un 26 por ciento de estas. Y destacar que esta tasa es una tasa histórica que no se había dado en los últimos dos o tres años. Por tanto, las expectativas y estamos muy confiados de que este año pueda ser un año relevante para repuntar en nuestras exportaciones de servicios. Yo creo que todos sabemos, y bien vale la pena poder recordarlo aquí, que nuestro país presenta una serie de ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo de estos sectores con respecto al mundo, pero también con especial énfasis con respecto a los países de la región. Uno, un capital humano sofisticado. Yo creo que somos conscientes que nuestras empresas son factibles de poder entregar soluciones de primer nivel. Segundo, la existencia también en Chile de grandes empresas con experiencia y con presencia internacional nos hace la posibilidad de poder estar insertados de alguna forma o de mejor forma en las cadenas globales de valor de estos sectores. Tercero, la ubicación geográfica de nuestro país que nos permite tener un uso horario que coincide con los mayores centros industriales y financieros de Estados Unidos. Y esto ha sido una herramienta central para muchos de estos sectores. La red de acuerdos comerciales y también aquellos para evitar la doble tributación juegan un rol importante. En el marco de los servicios PID, la comparación de la red 5G en Chile nos permite posicionar al país con un nivel de infraestructura digital sin lugar a dudas de primer nivel, lo que permite aumentar hasta en diez veces la velocidad de conexión de datos y esto genera una ventaja importante para las empresas que se animan a desarrollar soluciones en este sentido. Si bien es cierto que la crisis sanitaria nos enfrentó un problema sin precedentes, ya lo hemos visto acá, es cierto que también nos ha presentado una oportunidad tremendamente importante. Un estudio de Deloitte indica que el mundo, la información y la transformación tecnológica se aceleró en cinco años producto de la contingencia sanitaria. Y esto no solo ha pasado en Chile, sino que también en el mundo y nos abre ciertas ventanas muy interesantes para poder colocar soluciones en este sentido. ProChile, como lo mencionábamos antes, no ha estado ajeno a todo este proceso de transformación, hemos cambiado todas nuestras herramientas de presenciales habituales, hemos hecho un esfuerzo enorme en todo esto y no solo en los servicios que entregamos a las empresas para su proceso de internacionalización, sino que también en todos los procesos internos. Probablemente vamos a ser el primer organismo de promoción de exportaciones este año en tener digitalizada toda la oferta de servicios y una parte importante de los procesos internos nuestros para entregar también un servicio más cercano a nuestros clientes. Por otro lado, esta digitalización, el 2020, no nos paralizó, nos permitió expandir. Y durante el año pasado trabajamos con 42 gremios y asociaciones y más de 2.300 empresas vinculadas al sector de servicios y de las industrias creativas. Tenemos una apuesta tremendamente importante puesta acá y creemos que Chile va a ser y debe ser un jugador importante en todas estas materias. Y en este marco compartir con ustedes en estos minutos que me quedan la estrategia de ProChile para el sector de servicios 2021. Sin lugar a dudas que vamos a seguir trabajando con los mercados foco y con los subsectores priorizados. Y además con un posicionamiento de nuestro país como referente en la región para el desarrollo de soluciones de conocimiento y de tecnologías para los problemas globales que todos enfrentamos. En este marco vamos a conseguir, vamos a seguir focalizando los esfuerzos de las industrias tech. En sus verticales fintech, extech, ciberseguridad, healthtech, retail, el tema de soluciones transversales. En fin, todo esto nos permite generar un posicionamiento y además que estas soluciones sean, como lo he dicho anteriormente, globales. También nuevos sectores emergentes con soluciones asociadas al cambio climático. El tema de soluciones para energías renovables no convencionales, deficiencia energética y en torno a las Smart Cities. Como vemos, desde el ámbito del terreno, que es donde está ProChile Full, encontramos y levantamos día a día soluciones que hoy día nos permiten proyectar un futuro importante en estas materias. Quisiera también indicar que no solo existe este parquete de nuevos servicios, sino que también seguimos trabajando con los tradicionales, aquellos vinculados con los servicios, con la educación, también aquellos a la construcción, ingeniería, arquitectura, que son un termómetro para la economía nacional. En esta estrategia me van a permitir también contar un par de acciones que son específicas y que seguro van a ser de alto interés para las personas que nos están escuchando. Tenemos una agenda muy robusta en esta materia. Lo primero es contarles que del 11 al 13 de mayo tenemos la primera feria virtual Expo Servicios 2021, que va a reunir a más de 150 exportadores chilenos en soluciones en los ámbitos ya mencionados. Y vamos a contar además con un tránsito importante de potenciales compradores de la región de Latinoamérica. Además, contar con tres grandes encuentros de negocios internacionales focalizados en sectores como los proveedores para la minería en el mes de agosto, los servicios de construcción, ingeniería y arquitectura en septiembre y los servicios TI en diciembre. Además de una campaña digital especial para el tema de servicios, para el sector de servicios denominada Unboxing Servicio, junto a nuevas herramientas y programas de soft landing en los mercados foco, así como el gran ámbito de inteligencia y mercado digital para ser competitivos en estos tiempos. No quiero dejar de despedirme sin presentar tres desafíos pendientes que también han sido compartidos por los panelistas. El primero, tenemos que seguir mejorando la data respecto del servicio. Esto es una tarea pendiente que tenemos y creemos que en la medida que no lo prioricemos, no vamos a poder generar políticas públicas efectivas respecto de esto. Segundo, tenemos que seguir facilitando los procesos de exportación y mejorando su conocimiento del sector empresarial. Muchas empresas que exportan servicios no saben que lo están haciendo. Yo creo que ese es un factor tremendamente importante. Y lo tercero, la construcción de una imagen sólida para este sector que le dé la plataforma base para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Sin más, darle el agradecimiento a la Cámara por la participación acá, invitarlos a seguir trabajando con nosotros en ProChile en conjunto, a través de nuestras oficinas regionales y también a través de nuestra red de 56 oficinas comercianas. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Lorena. Antes de continuar con nuestro programa, quisiera anunciarles que el manual de exportación de servicios al que hemos estado haciendo referencia durante todo este taller, va a quedar disponible para todos quienes estén interesados en revisarlo en nuestra página web. en la página web de la Cámara de Comercio de Santiago, que es www.css.cl. Van a poder todos ahí revisarlo y va a quedar disponible para su descarga, así que pueden revisarlo posteriormente ahí. También quisiera mencionarles que al finalizar todas nuestras exposiciones, vamos a dar paso a una breve sesión de preguntas y respuestas, y pueden dejarnos sus preguntas en el chat que está habilitado para ese propósito. Para continuar, quisiera darle la palabra a Joaquín Piña, el secretario ejecutivo del Centro de Comercio Internacional de Servicios de la Cámara de Comercio de Santiago. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los panelistas, saludo a todos los empresarios que nos están escuchando, y quisiera también aprovechar de agradecer el tremendo trabajo y apoyo de Mauricio Figari y todo ese equipo de Hacienda. También saludar muy y agradecer también el trabajo y el apoyo de Julio Altamirano, Luis Aguirre, del Servicio de Impuesto Interno, y por el lado de Aduana, también el apoyo de Cristán Tornería, que nos apoyaron de forma muy dedicada en el éxito de este trabajo. Yo quisiera compartir una presentación, la presentación de hoy. Ustedes me avisan si se ve correctamente. ¿Se ve la presentación? Sí, se está viendo, Julio. ¿Se ve bien? Ok. Sí, Julio. Entonces, ok, muchas gracias. Entonces, como decía Carlos al inicio, ¿cierto? Esta es la tercera versión del manual para exportador, y el propósito de este trabajo, desde la versión 1, ha sido vincular los modos de exportación de servicios establecidos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, con la Regulación Nacional de Exportación de Servicios, que actualmente está concentrada en el Servicio Nacional de Aduana, principalmente en el sistema de calificación de servicios de exportación, y también con los mecanismos vigentes en Chile para eliminar o aminorar la doble tributación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante este tema? Porque, a diferencia de los bienes físicos, cuando nosotros exportamos un intangible, en el exterior no vamos a estar afectos a un arancel aduanero. Yo siempre hago este ejemplo, que en el fondo es muy didáctico. Por ejemplo, cuando nosotros, un exportador exporta libros físicos, ¿cierto? Desde Chile al exterior, va a estar afecto a aranceles, pero si la exportación se hace, por ejemplo, a través de un libro digital, ese mismo libro, ya no vamos a estar afectos a aranceles, sino que vamos a estar afectos a un impuesto a la renta. Y, por lo tanto, no vamos a ver afectados al problema de la doble tributación. Y el tema que Chile tiene instrumentos para eliminar o reducir esta doble tributación, ¿cierto? Que, básicamente, están, por un lado, en los diversos tratados de doble tributación que tiene Chile, que actualmente tiene 33 convenios vigentes, pero también tiene un sistema de créditos por impuestos pagados en el exterior que está concentrado en el artículo 41A de la ley de la renta. Y, por lo tanto, en base a estos dos temas relevantes para el tema de la exportación de servicios, el manual entrega una solución regulatoria y tributaria, ¿cierto? concentrada, ¿cierto?, en el tema por modo de suministro establecido en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios. Eso es lo que les decía recientemente. Entonces, la regulación nacional, actualmente, está concentrada mayoritariamente en el Servicio Nacional de Aduana, porque nuestra legislación le entrega a este servicio la facultad para decidir, ¿cierto?, o estimar cuándo un servicio es de exportación o no es de exportación, ¿cierto? Y, por lo tanto, podrían quedar algunas actividades de exportación de servicios, ¿cierto?, quedar fuera del sistema de calificación aduanera. Y, por lo tanto, nosotros vamos a estar muy interesados, ¿cierto?, para que la exportación al exterior sea eximida o exonerada del IVA y podamos recuperar el IVA exportador, es decir, el IVA, ¿cierto?, por los insumos que nosotros estamos incorporando en el proceso. Y, ¿cierto?, y en el tema de la doble tributación, como les mencionaba, por lo general los servicios mayoritariamente, ¿cierto?, cuando nosotros los exportamos bajo algún modo de suministro, van a estar grabados en desfile. Es decir, le vamos a aplicar una renta, se va a aplicar una renta de retención en el exterior y cuando esa renta por servicio que nosotros estamos prestando al exterior, cuando vuelven a Chile o cuando se reflejan en Chile, van a estar grabados nuevamente. ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema de renta mundial de tributación, ¿cierto?, y ¿qué significa eso?, que toda persona domiciliada o residente en Chile pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen. Es decir, se paga en Chile por el total de las rentas, por lo que se produce en Chile y también por lo que se produce en el exterior. Y, por lo tanto, ¿cierto?, en la mayoría de los casos, cuando nosotros exportemos un servicio al exterior, ya sea exportado transfronterizamente o a través de una presencia afuera, ¿cierto?, de profesionales, por ejemplo, empleados de la empresa, va a existir doble tributación y nosotros como exportadores, ¿cierto?, de servicios vamos a estar interesados, ¿cierto?, en poder eliminar o aminorar ese efecto desfavorable de la doble tributación. Y, como les decía, el manual del exportador de servicios, en todas sus versiones, ¿cierto?, el objetivo principal es, ¿cierto?, vincular los modos de exportación de servicios con la regulación nacional y el sistema de crédito por impuestos pagados. Entonces, ¿cuál es una de las grandes diferencias de fondo respecto a una exportación tradicional de bienes físicos? Es que, en el caso de los servicios, hay más de una forma de exportarlos, ¿cierto? Y estos son los modos de exportación de servicios que son, como les decía, reconocidos por el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y cuáles son esos modos de exportación de servicios? O formas de exportar servicios. El modo uno, que se conoce como prestación transfronteriza, ¿cierto?, es cuando el proveedor y el consumidor no se mueven de su país de origen, ¿cierto? Y quien se mueve, ¿cierto?, y la característica principal es el servicio quien cruza la frontera. Por ejemplo, podemos realizar en Chile, por ejemplo, en el caso del sector arquitectura, un plano de la arquitectura, realizarlo en Chile, a un consumidor que está en el exterior y es el plano, por ejemplo, que lo enviamos a través de la internet, ¿cierto? Ese es el modo uno, que se conoce como prestación transfronteriza. El modo dos, ¿cierto?, que se conoce como consumo en el exterior, es cuando el consumidor, ¿cierto?, es quien se mueve o se traslada al país del proveedor, ¿cierto?, y donde se presta el servicio es en el país del proveedor. El caso típico de esta exportación de servicios es el turismo, donde el turista, por ejemplo, ¿cierto?, para consumir los servicios de turismo, se desplaza, ¿cierto?, al país del proveedor, donde se prestan los servicios. En este caso, por ejemplo, en Chile. El modo tres, ¿cierto?, es un modo bastante distinto a los demás, que se conoce como presencia comercial y se produce, ¿cierto?, cuando el proveedor del servicio, que puede ser una empresa chilena, ¿cierto?, una empresa chilena, que se establece en el exterior, por ejemplo, a través de una presencia comercial en el exterior, que puede ser una filial de esa empresa o también una empresa, una sucursal de esa empresa o una agencia o un establecimiento permanente de esa empresa en el exterior y es esa empresa, esa empresa, esa filial o sucursal, quien presta los servicios en el exterior a un consumidor de ese país. Este caso es un caso distinto porque la prestación es entre residentes, porque la filial, cuando se traslada, perdón, cuando la filial se establece en el exterior, pasa a ser residente en la legislación del otro país, para la legislación del otro país. Y el modo cuatro, ¿cierto?, es cuando hay traslado de personas físicas, que pueden ser personas físicas al país del cliente, que pueden ser personas naturales, pero también pueden ser personas dependientes de la empresa y es esa persona natural o dependiente de la empresa quien presta los servicios en el exterior, ¿cierto?, y el consumidor, ¿cierto?, le remunera al proveedor de los servicios. Entonces, esta es otra gran diferencia, ¿cierto?, que tienen las exportaciones de intangibles versus cuando yo exporto un bien físico, ¿ya? Y, cosa importante, ¿cuáles son las principales modificaciones, ¿cierto?, y por qué en realidad se hizo este trabajo? Porque lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas modificaciones tributarias, que se han producido modificaciones importantes al sistema de calificación de servicios de exportación, ¿cierto?, que, como les decía, está radicado en el Servicio Nacional de Aduana, también en la ley del IVA y también en la ley de la renta, ¿ya? ¿Y qué ha pasado en el sistema de calificación de servicios de exportación? Lo explicaba recientemente Joseph. Primero, anteriormente, se consideran exportaciones solamente las exportaciones transfronterizas. Es decir, el exportador, ¿cierto?, tenía que estar sin movimiento, ¿cierto?, desde Chile y prestar un servicio 100% transfronterizo a un cliente situado en el exterior. Sin embargo, el Servicio Nacional de Aduana modificó esa restricción y, por lo tanto, la flexibilizó permitiendo la combinación de modo 1 y modo 4. ¿Qué significa eso? Significa que la calificación de exportación, en la actualidad, permite, ¿cierto?, la prestación total o parcialmente en Chile. Es decir, una parte del servicio, ¿cierto?, debe prestarse en Chile, pero también permite el traslado de profesionales al exterior. ¿Qué pasaba anteriormente de esto? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando un exportador, ¿cierto?, en su contrato le exigían, por ejemplo, que enviara profesionales de su empresa al exterior? Tenía que hacer dos facturas. Separar la parte transfronteriza respecto, ¿cierto?, de lo que se prestaba en el exterior. También se incorporaron nuevos servicios calificados como exportación y se aceptaron las comisiones. Eso estaba también restringido anteriormente. Y, por el lado de la ley del IVA, se incorporó, en el artículo 36 de la ley del IVA, a los servicios prestados íntegramente en el exterior, ¿cierto?, servicios prestados y consumidos íntegramente en el exterior, y con la posibilidad de recuperar el IVA exportador. Básicamente, aquí estamos hablando del modo cuatro. Es decir, no hay una prestación, ¿cierto?, transfronteriza, sino que netamente modo cuatro. Y, por el lado de la renta, y esto, digamos, básicamente sucedió con la modificación, la última modificación del año pasado, la ley 21.010 de modernización tributaria, en que se modificó sustancialmente el sistema de crédito por impuesto pagado en el exterior, ya que se unificaron los topes, ¿ya? Y, por lo tanto, todo el sistema de, el sistema de crédito por impuesto pagado en el exterior, se unificó en un solo artículo, el artículo 41A de la ley de la renta, donde el incremento, por ejemplo, del tope individual, ¿cierto?, que en ese tiempo estaba hasta el impuesto de primera categoría, es decir, hasta el 27 o 25, ¿cierto?, de acuerdo a la, en qué sistema estaba la empresa chilena, hasta un 35%, cuando no existía tratado de doble tributación, es decir, ahí hubo una ganancia muy importante, porque mayores créditos, ¿cierto?, van a ser reconocidos, perdón, mayores impuestos van a ser reconocidos en Chile como crédito contra los impuestos chilenos. Y también se incrementó el tope global, que estaba en 32%, hasta el 35%, sin tratado de doble tributación, ¿cierto?, y también, cosa muy importante, ¿cierto?, que el crédito, ¿cierto?, incluso con, sin tratado de doble tributación, es contra el impuesto de primera categoría y también contra el impuesto global complementario. Anteriormente, esa reforma, solamente se permitía acreditar los impuestos contra el impuesto de primera categoría, y por lo tanto, podría haber una parte del impuesto que no se podía ocupar en Chile. Y toda esta armonización de tasas, ¿cierto?, permitió que en la actualidad haya un solo sistema de crédito por impuesto pagado en el exterior, ¿cierto?, que se aplica sin tratado de doble tributación y también con tratado de doble tributación. Es decir, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, si un empresario exporta a países con los cuales hay convenio tributario y también a países con los cuales no hay tratado de doble tributación, tiene que hacer un solo cálculo, ¿cierto?, y no dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la metodología del manual? ¿Cómo se usa este manual del exportador y también cómo se han usado las versiones anteriores? Lo primero, ¿cierto?, es determinar, ¿cierto?, cuál es el modo de exportación de servicio que utilizará el empresario, ¿cierto? puede ser modo uno, la prestación la va a realizar el empresario cien por ciento transfronteriza o modo dos, ¿cierto?, la prestación se va a realizar en Chile a un cliente que está temporalmente en Chile, ¿cierto?, o modo cuatro, lo va a hacer cien por ciento en el exterior, es decir, se va a desplazar desde Chile al exterior o va a ser una combinación de modos, por ejemplo, modo uno y modo cuatro. ¿Por qué no está el modo tres acá? Porque, como les decía anteriormente, el modo tres implica una presencia comercial de la empresa en el exterior y por lo tanto no alcanza la regulación chilena al modo tres. Segundo, establecer si es candidato a calificarse o no como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, si es que cumple los requisitos y cuál es el requisito principal del Servicio Nacional de Aduanas, que el Servicio sea prestado total o parcialmente en Chile y utilizado 100% en el exterior. ¿Es candidato a calificarse como exportación? Sí o no, ¿cierto? Segundo, criterio. Tercer criterio, paso tres, ¿el servicio es un hecho grabado de Chile en Chile o no o es un hecho no grabado? ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece que, por ejemplo, en los servicios que son hechos grabados de IVA en Chile tienen derecho a recuperación del crédito, perdón, del crédito, no del crédito, perdón, de los IVAs ocupados en el proceso exportador. Sin embargo, si el servicio no es un hecho grabado de IVA, el IVA exportador es considerado un costo para la empresa y, por lo tanto, nunca puede recuperarse. Bueno, y en base a eso, ¿cierto?, el manual indica cuáles son los beneficios tributarios a los cuales puede optar la empresa. Y por el lado de la doble, la eliminación de la doble tributación, también, paso uno, determinar el modo de suministro mediante el cual se realizará la exportación. Y ahí están todos los modos. Modo uno, transfronterizo. Modo dos, prestado en Chile, ¿cierto?, a un cliente que está temporalmente en Chile. Modo tres, ¿cierto?, mediante una presencia comercial en el exterior. Modo cuatro, vuelvo a repetir, prestación realizada cien por ciento en el exterior. Y aquí, ¿cierto?, el paso dos, es la segunda pregunta que debemos hacernos. ¿Existe convenio tributario vigente o no? Si bien nosotros tenemos treinta y tres convenios tributarios vigentes, tenemos algunos países con los cuales no existe aún convenio tributario vigente. Por ejemplo, uno de los más importantes, Estados Unidos. Con Estados Unidos todavía no tenemos un sistema, perdón, un convenio tributario, ¿cierto?, que está todavía por aprobarse. Con Alemania tampoco tenemos convenio tributario vigente. Con los países centroamericanos tampoco tenemos un convenio tributario vigente, ¿cierto? ¿Tipo de servicio exportado? ¿Es una regalía lo que estoy exportando? ¿Es una propiedad intelectual? ¿Cierto? ¿O es un servicio técnico, un servicio profesional? ¿Cierto? Y eso depende, porque depende, ¿cierto?, en el caso de los convenios tributarios, va a depender mucho cómo se aplica el tributario dependiendo dónde se clasifica la renta dentro del convenio tributario. Y paso cuatro, ¿tenemos acceso al mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior o va a ser una eliminación directa de la doble tributación? Si bien, cuando tenemos convenios tributarios, ¿cierto?, y en el caso que exista doble tributación utilizando los convenios tributarios, todas las rentas tienen derecho a utilizar el sistema de crédito del artículo 41A de la ley de la renta. Pero, en el caso que no exista tratado de doble tributación, hay algunos servicios que quedan aún fuera, algunos pocos todavía. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros estamos prestando transfronterizamente o mixto, ¿cierto?, una parte transfronteriza y otra parte en el exterior, ¿cierto?, estamos hablando de un servicio que es candidato a calificarse como exportación por el Servicio Nacional de Aguas. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, cumple el requisito de ser prestado total o parcialmente en Chile y utilizado cien por ciento en el exterior. Entonces, si estamos y tenemos esa condición que vamos a hacer calificados como exportación por la aduana, lo segundo es que tenemos que preguntarnos si en Chile el servicio es un hecho grabado o no de IVA en Chile. porque si el servicio es un hecho grabado de IVA en Chile, ¿cierto?, en ese caso vamos a hacer una factura de exportación, si el servicio es no afecto a IVA, vamos a hacer una factura de exportación también, pero en el caso de la recuperación del IVA exportador, solamente si el servicio es un hecho grabado de IVA vamos a poder recuperar el IVA del proceso, pero si el servicio no es un hecho grabado de IVA, no vamos a poder recuperar el IVA exportador del proceso y por lo tanto ese IVA, ¿cierto?, pasa a ser un costo, ¿cierto?, de operación de la empresa, ¿cierto?, y acá un oficio reciente, ¿cierto?, de mediados del año pasado, el oficio 1198 que dijo el servicio de impuestos internos, ¿cierto?, que en el caso que no se solicite devolución del IVA exportador no se requiere el documento aduanero, el documento único de salida, ¿cierto?, si es que no va a solicitar devolución a través del formulario 3600, ¿cierto?, no es necesario hacer un documento único de salida, pero sí se va a requerir el documento único de salida para acceder a los beneficios tributarios relacionados con el impuesto de la renta, básicamente se refiere esto, ¿cierto?, al acceso al mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior, porque en la anterior reforma tributaria se incorporaron todos los servicios calificados como exportación como beneficiarios del sistema de crédito por impuestos pagados en el exterior. Y también la exoneración del impuesto adicional en el caso de los servicios de ingeniería o técnico, cuando esos servicios se incorporan en la exportación, es decir, hay un beneficio, es decir, por ejemplo, si no vamos a utilizar DUS, no vamos a hacer DUS, si tenemos beneficios tributarios en el caso de la renta. Y otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de la regulación, si el servicio lo vamos a prestar 100% fuera de Chile, es decir, en este caso, ya no va a ser el servicio calificado como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, pero sí vamos a tener un beneficio, ¿cuál? La recuperación del IVA del proceso, aunque lo prestemos 100% fuera de Chile. Y en ese caso, ¿cierto?, vamos a tener que hacer una factura de exportación siempre, ¿cierto?, y estar inscrito en el formulario 1117 de registro como exportador. Y también el manual, como les decía, ofrece una solución al tema de la doble tributación, también por modo de exportación de servicios, ¿ya?, por modo de exportación. ¿Y por qué? Porque en Chile hay dos vías para eliminar la doble tributación, una vía tratado de doble tributación y otra vía utilizando el sistema unilateral, ¿ya? Si hay tratado de doble tributación, por ejemplo, que tenemos, que tenemos, como les decía, 33 convenios vigentes, Colombia, Perú, con la mayoría de los países de América Latina, ¿cierto?, tenemos convenios tributarios, una de las formas de eliminar la doble tributación es a través de la eliminación directa de la doble tributación utilizando convenios tributarios y ahí básicamente el manual se refiere, es cuando la renta se considera un beneficio empresarial. Y también, ¿cierto?, hay una eliminación indirecta de la doble tributación aplicando los convenios tributarios y básicamente en este caso estamos hablando, ¿cierto?, en el caso que se produzca, por ejemplo, en el exterior un establecimiento permanente de acuerdo al propio tratado o, por ejemplo, que la renta sea una regalía, ¿cierto?, sea considerada una regalía, por ejemplo, ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la explotación de la propiedad industrial y la propiedad intelectual en que los convenios chilenos establecen ciertas tasas tope, en los convenios esas tasas fluctúan entre 10 o 15%, ¿ya? Y en ese sentido, cuando por la propia aplicación del convenio tributario se aplica una retención de impuesto máxima en el exterior por la aplicación del tratado, también hay un derecho a crédito utilizando, ¿cierto?, el artículo 41A de la ley de la renta. Y, en el caso que no haya tratado de doble tributación, la única forma para eliminar o reducir la doble tributación es utilizando el sistema de crédito, vuelvo a repetir, del artículo 41A de la ley de la renta, ¿cierto? No hay otra forma de hacerlo, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, caso sin tratado de doble tributación, ejemplo, Estados Unidos, Alemania, países centroamericanos, con los cuales todavía no tenemos convenio tributario vigente. Y, por ejemplo, la exportación la hacemos transfronterizamente, 100% transfronteriza utilizando el modo 1 o una mixta, ¿cierto?, utilizando el modo 1 y modo 4, prestación transfronteriza, más desplazamiento al exterior, o modo 2, por ejemplo, una prestación realizada en Chile a un cliente que está, a un cliente no residente que está temporalmente en Chile. ¿Qué sucede en ese caso? Como dice el artículo 41A de la ley de la renta, si la renta por servicio es por intangibles, es decir, propiedad intelectual o industrial, o renta por servicios profesionales o técnicos, o servicios calificados como exportación. Por lo tanto, aquí es muy relevante estar calificado como exportación y hacer un documento único de salida. En ese caso, lo que dice la legislación es que hay un derecho a crédito. Tengo el derecho a un crédito por los impuestos que pagué fuera de Chile. ¿Ya? Como utilizando el procedimiento que está descrito en el artículo 41A de la ley de la renta. Si es otro tipo de renta distinto a los intangibles a la renta por servicios profesionales y no está calificado por la aduana porque, por ejemplo, yo no hice como empresa un documento único de salida, ¿cierto? Hay doble tributación y, por lo tanto, ahí, ¿cierto? Voy a pagar en el exterior y también en Chile. Y los impuestos, ¿cierto? Que se pagan fuera de Chile pasan a considerarse como gastos necesarios para producir la renta. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Sin tratado de doble tributación, pero la prestación ahora la voy a realizar 100% fuera de Chile. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la legislación? ¿Qué dice el artículo 41A? Si la renta es por intangibles, y vuelvo a repetir, ahí estamos hablando de propiedad intangible, propiedad intelectual, industrial, know-how, o renta por servicios profesionales o técnicos, voy a tener derecho a un crédito. ¿Cierto? ¿Contra qué? Contra el impuesto de primera categoría y también contra el impuesto global complementario. Como dijimos anteriormente, la ley 21.210, ¿cierto? Amplió el beneficio al impuesto global complementario, es decir, también al impuesto personal. Si es otro tipo de renta la que estoy obteniendo del exterior a la, a la, a los intangibles o no es un servicio técnico, no tengo derecho al crédito y por lo tanto ahí se va a producir doble tributación. ¿Ya? Y cuando hay doble tributación, el pago en el exterior, el impuesto pasa a ser gasto necesario para producir la renta. y para terminar, un último ejemplo y aquí contratado de doble tributación, por ejemplo, con Perú, Colombia, México, ¿cierto? Esos países tenemos convenios tributarios y la prestación, por ejemplo, se hace 100% transfronteriza, la presto 100% desde Chile o puede ser modo 2 prestada en Chile por un, a un cliente que está temporalmente en Chile, pero el pago se hace desde el exterior, el pago tiene que ser del exterior. O la prestación es mixta, ¿cierto? Modo 1 y modo 4, es decir, una parte del servicio lo realizó en Chile y otra parte en el exterior y también para el modo 4 cuando ese modo 4 es realizada esa prestación por personas dependientes de una empresa, así que aquí no estamos hablando de personas naturales independientes. Entonces, de acuerdo al tratado, ¿cierto? Primero, lo que dicen los convenios tributarios, si se configura de acuerdo al convenio tributario un establecimiento permanente, por ejemplo, en el exterior, ¿cierto? Porque de acuerdo al artículo 5 del convenio se configura ese establecimiento permanente, Chile va a otorgar un crédito, ¿cierto? El fisco chileno le otorga un crédito por esos impuestos que se pagaron fuera de Chile, ¿cierto? Y se aplica contra el impuesto de primera categoría y también contra el impuesto global complementario. ¿Ok? Ahora, el otro caso es que no se configure un establecimiento permanente de acuerdo al artículo quinto del convenio tributario y por lo tanto ahí tengo que distinguir si la renta, ¿cierto? que estoy obteniendo por servicios prestados al exterior es una regalía o es un beneficio empresarial. Si es una regalía, por ejemplo, ahí estamos hablando, vuelvo a repetir, de propiedad intelectual, propiedad industrial, propiedad know-how, por ejemplo, también, el derecho, el saber hacer, por ejemplo, o es un beneficio empresarial. Si es regalía, entonces hay un límite máximo que establecen los convenios, en los convenios chilenos que están suscritos, la tasa fluctúa entre 10 o 15% en la mayoría de los convenios chilenos. Y en ese caso, entonces, van a aplicar una tasa máxima de 10 o 15%, pero Chile va a otorgar un crédito también por eso, ¿cierto? Un crédito contra el impuesto de primera categoría y también contra el impuesto global complementario, ¿cierto? Y el otro caso y el más beneficioso de todos es cuando el servicio, de acuerdo a la aplicación del convenio tributario, se considera un beneficio empresarial. Y cuando se considera un beneficio empresarial, como les decía, es el más beneficioso de todos, solo se tributa en Chile, ¿ya? El país, ¿cierto? del cliente no tiene derecho a cobrar impuestos, ¿ya? Y por lo tanto, es como si se estuviera vendiendo el producto a un residente en Chile, por lo tanto, se aplican solamente los impuestos chilenos. Bueno, el manual, como decía Elizabeth, va a estar en nuestra página, ¿cierto? Entiendo que lo van a subir hoy en la tarde, y, bueno, y quedamos abiertos para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Sí, lo que tú dices con respecto al manual es así, de hecho, hemos recibido algunas consultas en el chat consultando por la ruta para acceder al manual. Una vez terminado este lanzamiento, durante el día va a quedar a disposición de todos ustedes y los interesados en la página web nuestra para descargar el manual. De la misma manera, este taller va a quedar cargado en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago, para quienes quieran volver a revisar los contenidos, los pueden revisar en esa plataforma. Estamos recibiendo algunas consultas que a medida que tú avanzabas en tu presentación, Joaquín, se fueron aclarando, pero tengo algunas acá, si tú quieres también las puedes ir revisando, ahí están en el chat. Tenemos una pregunta acá que dice, ¿dónde se puede revisar la lista de países con los que existe convenio tributario? Eso está en la página del Servicio de Impuesto Interno, dice Convenios Internacionales, está en la página. Ahí están los 33 convenios vigentes, ahí se pueden estudiar. Ahí, perfecto. Teníamos una consulta también de una persona que estaba prestando servicios en Perú en forma de teletrabajo remota, vía internet, que cómo se facturaba, pero tenemos aquí un mensajito también que ya se resolvió esa consulta a medida que tú avanzabas en tu exposición. Pregúntan si el manual es público, Joaquín. Sí, sí, va a estar respóndelo tú. Bueno, el manual obviamente va a estar presente ahí en la página web de nosotros. Tiene, por supuesto, el copyright de Joaquín y de la Cámara de Comercio de Santiago, pero es para que todas las personas que quieran utilizarlo lo puedan consultar. Así que si es público es para uso de todos los empresarios que lo puedan utilizar, obviamente dándole un buen uso y el copyright es de Joaquín y de la Cámara de Comercio de Santiago. Acá hay otra pregunta, Joaquín, que dice que si tiene una persona tiene una representación de una empresa inglesa de servicios de internet, ¿cómo se trataría la facturación y pagos? No sé si lo puedes ayudar ahí. ¿Una representación en Chile? Exacto. Tiene una representación de una empresa inglesa de servicios de internet. Ya, es que ahí hay que analizar en forma específica, ¿cierto? Si esa representación chilena tiene, por ejemplo, esa representación tiene la posibilidad de suscribir en contrato a nombre de la empresa o no, o es una representación solamente comercial. Si es una representación solamente comercial para la legislación chilena, para nuestra legislación, no existe un establecimiento permanente permanente de la empresa extranjera en Chile. Sin embargo, si la representación sí tiene esa posibilidad de que la representante en Chile pueda suscribir en contrato a nombre de la empresa extranjera, sí efectivamente hay un establecimiento permanente de la empresa inglesa en Chile. Es como si tuviera la empresa inglesa en Chile y por lo tanto en el segundo caso no sería una exportación chilena. Perfecto, gracias Joaquín. Estamos recibiendo varias consultas. Acá acaba de llegar una de un empresario que dice que va a facturar a Colombia servicios informáticos. ¿Entiendo entonces que no podrán retener ni un monto en el pago? Siempre que no exista un establecimiento permanente en Colombia. Entonces ahí hay que analizar el artículo quinto del convenio tributario. Si es que no hay un establecimiento permanente en Colombia y de acuerdo al convenio tributario en Colombia no es una regalía y ahí hay que tener cuidado porque el convenio de Colombia es muy diferente a la mayoría de los convenios chilenos porque incluye en el concepto de regalía a los servicios técnicos a la asesoría técnica y también a las consultorías. Si es una regalía es un servicio técnico a lo que ha dicho consultoría o asesoría técnica sí va a haber una retención de impuesto en Colombia y la tasa en Colombia es un 10%. Entonces, pero ese 10% que lo retiene Colombia lo va a poder acreditar en Chile contra los impuestos chilenos contra el impuesto de primera categoría ¿cierto? Y si es que sobra crédito contra el impuesto global complementario. Perfecto, Joaquín. Tenemos acá otra pregunta de una empresa que dice que factura por licencias de software a países contratados de doble tributación como Colombia México Brasil y otros utilizando siempre un RUT como genérico Joaquín que son una serie de números 5 y que consideran las debidas retenciones. Ahora van a ir a Estados Unidos y facturarán también con ese número de RUT consultan si no van a hacer las retenciones. Es que con Estados Unidos con Estados Unidos no hay convenio tributario entonces hay un tratamiento distinto ¿cierto? Y si ellos van presencialmente a Estados Unidos muy probablemente va a haber retención de impuestos. Si es que se hace 100% transfronteriza y hay que analizar bien el tipo de servicio si hay regalía o no hay regalía ¿ya? Pero si es que se hace una retención en Estados Unidos Chile va a otorgar un crédito la mayoría de las veces ¿ya? Pero igual hay que analizarlo en detalle específicamente de qué tipo de servicio es y se incluye más de un servicio porque a veces hay más de un servicio entonces tienen tratamiento distinto pero también hay que analizarlo en forma específica. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta Joaquín dice ¿en qué modo cae una empresa que presta soporte técnico desde Chile a sus clientes en el extranjero? Por ejemplo de un software que está alojado en servidores en el extranjero pero que es de autoría y propiedad de empresas chilenas y residentes en Chile? Ya Si es que no hay movimiento del proveedor ni del consumidor movimiento físico es transfronterizo es por descarte digamos porque por ejemplo toda la mayoría de los servicios que se prestan en la nube pueden catalogarse como modo uno prestaciones transfronterizas. Perfecto. Hay una pregunta cortita acá que acaba de llegar la pregunta también es para ti Joaquín y consultan ¿dónde pueden revisar estadísticas sobre comercio exterior de servicio? Bueno las estadísticas que tiene Chile hay dos fuentes de estadísticas la primera ¿cierto? es el Servicio Nacional de Aduanas que son los servicios calificados como exportación por el servicio ahí están estadísticas ¿cierto? y la otra estadística digamos fuente de información es el Banco Central en la balanza de pago ahí están las exportaciones de servicios y también las importaciones Perfecto. Preguntan también si un e-learning es transfronterizo Claro Absolutamente Acá también déjame ver que tengo otra dice para el caso de consultorías por ejemplo en temas de metodologías para mejorar el servicio y experiencia de clientes ¿cuál sería el mecanismo de facturación y tributación? Es que ahí hay que también hay que entrarlo en detalle hay que buscar en detalle porque claramente si el servicio sea prestar parcial o totalmente en Chile muy probablemente va a estar calificado por el Servicio Nacional de Aduanas Si es una asesoría técnica estamos hablando de servicios profesionales básicamente ahí en estos casos son servicios que en Chile no son hechos grabados de IVA ¿cierto? No son hechos grabados de IVA y por lo tanto vamos a hacer una factura de exportación al exterior pero no vamos a tener derecho a utilizar el crédito fiscal el crédito IVA del IVA del proceso porque somos hechos no grabados de IVA en Chile en este caso y por lo tanto eso pasa a ser un costo para la empresa no se va a poder recuperar pero sí se puede tener beneficios tributarios si es que no hay convenio vigente porque ahí vamos a tener derecho automático al sistema de crédito por impuesto pagado en el exterior si es que hacemos un documento único de salida perfecto tenemos tiempo para un par de preguntitas más Joaquín tenemos acá una persona que consulta la prestación de servicios para bienestar prestados por internet desde Chile hacia clientes en el exterior ¿en qué tipología caen? son servicios como coaching y reiki menciona ¿en qué tipo de servicios? bueno prestados transfronterizamente son porque si no hay movimiento no hay movimiento ni del consumidor ni del prestador son servicios prestados transfronterizamente y por lo tanto pueden ser calificados por la aduana ¿cierto? y poder acceder a los beneficios tributarios ya perfecto vamos a ir ahora con una última pregunta Joaquín que sabemos que la agenda de todos nuestros panelistas está bastante bastante ajustada tenemos acá una última pregunta que dice que hay países que aunque existe TDT igual hacen retención por ejemplo Argentina y Brasil ¿cómo se podría recuperar esa doble tributación? a través del sistema de crédito porque vuelvo a repetir hay países por ejemplo en este caso Colombia Colombia Brasil Argentina donde algunos servicios ¿cierto? son y específicamente en esos convenios tributarios son considerados regalías y las regalías como dijimos en la presentación tienen retenciones máximas tope máximo de retención que están entre 10 o 15% en general por ejemplo con Perú es 15 con Colombia es 10 depende del convenio pero una vez que nos aplican una retención en el exterior yo puedo ese impuesto que se pagó en el exterior lo puedo traer a Chile como crédito contra los impuestos chileos utilizando el mecanismo que está en el artículo 41A de la idea de la renta por lo tanto existiendo convenio y no existiendo convenio y se produce doble tributación yo traigo los impuestos a Chile como crédito ya perfecto Joaquín hay muchas preguntas para ti ahora yo sé que están las agendas un poquito ajustadas pero voy a intentar hacer unas por último unas dos más hay una persona que pregunta en el caso de los software modo 1 ¿se debe hacer el DUS? pero ese es el tema si es una licencia de software lo que yo estoy exportando en Chile es un servicio grabado de IVA es un hecho grabado de IVA y por lo tanto va a ser muy importante ¿cierto? eximirse del IVA porque es un hecho grabado de IVA y no queremos exportar impuestos y por lo tanto ahí es muy relevante ¿cierto? calificarse como exportación ahora es distinto si lo que yo estoy haciendo es un diseño de software si yo estoy haciendo un diseño de software ahí estamos hablando de un servicio profesional y los servicios profesionales en Chile son hechos no grabados de IVA y por lo tanto ¿cierto? cuando yo exporte al exterior pierde relevancia la calificación de servicio de exportación porque ¿cierto? yo de todas maneras voy a hacer una factura al exterior una factura en este caso puedo hacer una factura de exportación pero no voy a poder recuperar los IVA Perfecto y la última pregunta Joaquín ¿consultan con quién se pueden asesorar para analizar casos en detalle? que seguramente muchos de los asistentes que tenemos acá tienen algunas consultas muy específicas no sé si existe alguna instancia en que se pudiera asesorar o ellos pudieran profundizar quizás en la información y en los contenidos relacionados con este tema Sí bueno nosotros igual tenemos una instancia de apoyo a la empresa como Cámara de Comercio de Santiago también tenemos un convenio con ProChile por ejemplo a quienes son clientes de ProChile que llegan a nosotros haciendo consultas específicas ¿cierto? ahí hay un convenio con esa institución y lo ideal es que puedan utilizar ese convenio que vayan por la vía de ProChile o también directamente a nosotros ¿cierto? ahí le dejamos el correo de Claudia Blonde cblondel arroba ccs.cd ella es la que nos recibe las consultas Sí o pueden llamar directamente a los números de contacto de la Cámara de Comercio de Santiago que aparecen también en nuestra página web y pueden consultar por asesoría en cuanto a exportación de servicios y ahí los van a derivar inmediatamente a Joaquín Bueno ya revisamos muchas preguntas les vuelvo a repetir que el manual va a estar a disposición de ustedes en la página de la Cámara de Comercio de Santiago también va a estar este taller grabado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar y sin más ahora quisiera dar por finalizado este taller quiero agradecer muy especialmente a Joseph Neme por acompañarnos esta mañana muy especialmente también a Lorena Sepúlveda que nos acompañó muy interesante sus intervenciones Carlos Sublet nuestro gerente general se tuvo que retirar para participar a otra reunión lo mismo el subsecretario Yañez pero también le hacemos llegar a ellos un especial agradecimiento y ahora solamente nos queda seguir adelante con todas estas capacitaciones y esto que nosotros como Cámara queremos también difundir para fomentar y apoyarnos entre el sector público y el sector privado para que la gente conozca las alternativas de la exportación de servicios y las puedan materializar así que nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas muchas gracias a todos los empresarios que nos acompañaron esta mañana por sus preguntas y el canal con la Cámara y con ProChile también queda abierto y con Hacienda para que puedan hacer llegar sus consultas así que muchas gracias nuevamente a todos y que tengan una buena jornada buenos días buenos días muchas gracias gracias chao Joseph chao Lorena chao 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 chao